¡Bajen irie! ¡Nie de vacu amai shangoro ya kohan! ¡Que konekera yo de mi a kai kumi! ¡Nora gangue te leire ni a eva die! ¡Nairo viniu gase! ¡Nihan ni a eva die! ¡Nairo viniu gase! ¡Yoke ni a pe! ¡Te honda kogore ire! ¡Tondombisam! ¡De vacuichirieke ono! ¡Ale kia kumogo! ¡Namudurina irodi! ¡Noke meña! ¡Veta goto idiota era! ¡Noga pena! ¡Hage gotato idiota era! ¡Bajen irie! ¡Yokanji ale rato anato quemaito! ¡Kahukangin duebaba! ¡Nare huye! ¡Nanada manakeon! ¡Kahukangin duebaba! ¡Nairo viniu gase! ¡Kahukin duebaba! ¡Nairo viniu gase! ¡Yoke ni a pe! ¡Te honda kogore ire! ¡Tondombisam! ¡Nairo viniu gase! ¡Nairo viniu gase! ¡Nairo viniu gase! ¡Nanada manakeon! ¡Nairo viniu gase! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!